Anda bola, dice tú, a mire. Pero veníme. Pero usted me dio a chupar. Venga, anda bola. Venga, así ve. ¿Quién dice que no, entonces no te hubieras caído acá el día de la económica, que andabas casi gateando cuando la Cindy te fue a agarrar al cuarto? No digas que vos no tomás tampoco, porque todos tomamos. No digas borracha, porque todos somos borrachos. Sí, hombre, uno que sea, uno es hecha o algo así. Mira, pues. Jala la obra, Morelia. Tostame, hombre, de la cara. No, es que esto ya es, tontame, porque. Porque mira, pues, estás alegando aquí. El papá va a ir a llorar allá, este, por gusto. Y yo voy a llamar a la mamá de ella. Mira, mire, mire. No se puede llamar a la mamá de ella. Nora, mire, mire. Nora, mire, mire. Nora, la mamá, ya ves si te amas, se van a enojar, hombre. Mira, pues, te están echando culpa de algo que no es. Su culpa está muerto, ¿eh? Está la mierda, anda a ver. Vaya, si está primero el papá, yo. Mire, ven. Nora, dígale que le llame a la vez. Oye, ella está insultando y después dice que. No, es que usted, después no te gusta la mierda. Es que ella no ve. Es que ella no ve. A mí me vale verga. Que no te valga mucho. Pues sí. Bueno, muchas veces, de repente, los dos tienen la culpa. No. Y nosotros también por chute, por ponernos a negar ese día, hasta nosotros nos están trabajando ahorita. Bueno, la Nora, si no me la culpa a mí, para la cara, yo no siquiera dije nada malo. Yo solo reclamando lo que dijera la verdad. La única que dijo, la Nora, la mujer de la Odile, la Lupe. No me iba a quedar callada tampoco que me insultara. Es que no te estaba insultando a vos, estaba con ella. Sí, pero es que usted se metía a la Nora. Por favor, para poner huevo a la Morelia, por Mula, también. Yo sé que no. Porque yo no tengo nada que ver, porque yo no vine y dale la queda al señor que la había tenido. Pero vio los videos. Él no mira los videos, dice la Nora. Mira, ve, mira lo que pasa. Ruth, ayer vino la Nora, creo yo, a dejarlo. Bueno, hacerle una compañía. Yo solo te agradezco que todavía la deje entrar. No, pero... Mira, ve. Ya va a ser todo. Solo estoy preguntando ya, Nora, a usted. Tranquila, hombre. Nora, ¿por qué anda a bola y se estuvo a miren, Nora? Mira, ve. 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 Si vos vas y vas a revisar a ella en el relato donde se hagan, son tus hijos porque tienen tus pedidos. Ellos son los que están haciendo el favor de cuidártelo. Mira, ve. Yo los tomo todo el tiempo. Usted es guay. ¿De qué no vos se dolió la matriz para tenerlos? Pero usted es guay. Sí, vos ni hijos puedes tener también. Pero gracias a Dios no tengo hijos porque así no los dejo arriesgados por todos lados. ¿Dónde están mis hijos? Eso es lo bueno, eso es lo bueno. ¿A dónde están? A ver, Nora, va. ¿A dónde están? En mi escuela, pero yo. En mis ojos, ve. Aquí están, ve. ¿A dónde están mis hijos arriesgados? Dime. No, tu mamá me los cuida, pues. Vaya. No seas boba para hablar vos también. No, no, no están arriesgados. En su casa, están. En su casa. Por lo menos, están dando quizás algo para mis hijos. Doscientos que salen para leche los familiares. Eso que me lo llevan. Hay que mire qué putas hacen. Yo ya me metí mucho ya. Dios, duro. ¿Gata, metete vos? Esa gata ni se mete uno ni lo viene. ¿Qué estamos haciendo metete? No me hagas que la tiene que estar embarazada. No. Ella que me va a decir. Gata, metas usted a una leña. Esa gata, vos. Esa gata, vos. Esa gata, vos. Picos, parados, parecen ahí nada más, vos. La gata le está metis. La gata le está haciendo una metete en medio. A ver, le meten un mal golpe a la cinta. No, no puede que su hombre. Esa gata es lo que le estoy diciendo. Por gusto está aquí esa tuba. Mira, gata. Pues entonces, ¿por qué no se mete él? Porque somos hombres. Me veo yo falduo, calzonudo ahí metiendo pedo. Yo lo que les estoy diciendo es que se tranquilicen las dos. Que no lleguen a la agresión. Eso es lo que les estoy diciendo yo. Que respeten porque están en un funeral. Eso es lo que les estoy diciendo yo. Tampoco vamos a seguir peleando y los vamos a poner peleando. Hay que siga alegando ella como ella es boba para alegar. Alegar, pues. Vamos a hablar con mi cula. Ella insulta. Yo soy la primera y después no quiere que la insulte. Con mi cula, Lesslie, con mi cula. Va. A Nora, a ver cómo le haces tú. Yo no fui a su casa y la fui a traer. Ella vino y se lo buscó. Entonces que se aguante. ¿Y yo? No, yo. Hola, hablando. Y si yo tengo mis hijos aquí. Solo hablando. Y si yo tengo mis hijos aquí. Si tuviera hijos, los tuviera en su casa. Pero yo estoy pagando. ¿Qué pagas? Lo siento que sale para que se los pañales. Por lo menos el niño ya no se va a ir conmigo. Los pañales se los va a comer. Ah, los pañales se los va a comer. Llévesela, pues. Llévesela, pues. Llévesela. Llamala, pues. Llamala. Llamala y llamala a tu mamá también. No voy a llamar a nadie. No voy a llamar a nadie. No voy a llamar a nadie. No es que yo no necesito. Yo no necesito su dinero. Para que se lo vayan a chupar. Su maña tengo yo de plano. Maña, no. ¿Cómo no? Es su maña. Ella pija, la de Yahuicha, pues. Pero no, cada rato. Como que no. Como que no. Como que no. Hasta que no te confieras. Usted no se le da, Morelia, porque no lo sabe. Nosotros hablamos de lo que hemos visto cuando tu mamá te va a sacar el pelo de Yahuicha. Estoy diciendo yo. A ese lado. ¿Vas a besarse que una mujer estaba allá? No lo vi en el beso. Yo solo vi que la mamá llegó. No te da vergüenza. Dinero y vergüenza son las dos cosas que no tengo, mija. Yo no soy tu hija para que me das mija. Entonces respetame. ¿Vas a respetarme vos a mí? Vista cagada. Culo cagado. Ajá, así fue. Si supieras cuando yo te limpie el culo, cuando tu mamá te parió, yo te limpie el culo, babosada. Espétame, babosada. Eso. Yo vi a tu mamá bien panzona de vos. Espétame. Eso dígase los hijas. Y así era babosadita. Eso dígase los hijas. Y no yo te limpie el culo pues. Decí. Eso dígase los hijas que de 7 años ya le pica el culo ya. Ajá. Ajá. Pero es mi hija, pero no sobo. Y a vos. ¿Por qué es su hija? Traje esa maña. Por favor se paga. Usted le limpió el culo y ya le está tirando a su niño. Mañas son los chichos. Mañas son los chichos. Está bien. No vale. Y si mi hija de 7 años le pica el culo a esa patoja, va a llevar verga. Va a llevar verga. Va a llevar a pegarla. Entonces como tu mamá no te pega a vos, entonces por eso estás lo que sos y lo que estás. Como su espalda es la que no le pegaba. Ajá. Si pues. Y por eso como vos te dice la santa. Yo no me amo la santa. O sea que también por la culpa de las patojas. Mira pues vamos a ser sinceros. Están hablando. ¿Para qué vamos a ser hipócritamente verdad? Yo sé de que ustedes tuvieron un problema de la Nora y el señor pues solamente conocía a la Nora. Pero vamos de aquí que la Morelia, la Odi y Doña Lupe pues yo siento que el señor los tomó como que nada. Pero más por la Nora. La decepción que él se llevó al ver a la Nora. Ese comportamiento pues hacia su persona. Es con la Nora pues no es con las patojas. Las patojas está como que en día está diciendo usted algo como que en día. Es que mire pues. Marco no es así lo que. La decepción de ella. No. No solo de la Nora pero también lo de la Morelia, lo de la Odi y Doña Lupe. Pero es que yo no mencioné a ese señor ahí. No mire pues. Es que no es lo que mencionó. Lo que dijo hacia mí. Porque él me quiso. Porque yo voy a decir lo que yo miro. Y entonces por eso es que le digo no es por culpa de la Nora sino por lo que ustedes me tiraron a mí. Eso fue. Pero la cosa es que ya está muerto ya. 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 Nosotros no lo podemos revivir. Aunque ella nos vergué. O nosotros lo averguemos a ella. O sea no lo podemos revivir. Ya él ya está en caja ya. Ya su alma de él no está aquí. Para eso ya no lo estoy mencionando. Ya no lo estoy mencionando. Ya no lo estoy mencionando. ¿Por qué? Para que descante. Es como que yo le dijera que él tiene ya familia muerta. Eso no le va a gustar a ella. Pues sí pero yo no voy a ponerme. Entonces no me diga que ya está muerto. Pues sí acaso que está vivo. Pues sí. Él sí está muerto para mi corazón. Esa fue la tontería de estarlo mencionando a cada rato. Ah sí. Eso es lo que es. Vaya mire usted Ruth. Bueno. Pienso yo verdad. Porque ya ahorita. Pues ya se. Ya se van tranquilizando. La cosa sería de hacerlo. Es de que. Aunque sea un rato que ande ahí la Nora. O esté ahí media vez. No haga escándalo ahí adentro o algo así. De pelear de nada. No ando discutiendo. No sé. Él solo vino a las cosas y las saqué que se fuera. No. Estaba aquí afuera tú. A ver con quién. Ahí voy rápido pensando eso. No hombre. Pobre. Estoy peleando por mi. Mi chamaquita. Por mi chamaquita. Por mi chamaquita. Cala no. No hombre. No hagas señas. Porque hable lo que es. Dejate huelcar. A mí me cae más. A veces huelcaron de la hija. Recuerda que ella tiene una hija. Ah sí es cierto. Qué puta. Que la Ruta habló mal de ella también. Sí. No son amigas. A ver si ya le pido disculpas. No. Yo no le voy a pedir disculpas. Dese cuenta que ambas se levantaron al respeto ese día. Es cierto. Mire. Yo no le pedí disculpas. El mismo día le llamó a su hija. Le dijo que yo había hecho un montón. Que no sé qué. Miren. Vino en la noche la hija. Me dijo de que por qué la mencionaba. En primera. Yo la mencioné. Le dije de que por qué. Porque. Yo no me meto en su vida de ellos. Ni ellos en la mía. Usted por qué me mencionaste mi hija entonces. Miren por qué se metió en mi vida pues. Entonces por qué me mencionaste mi hija. Y quién empezó. Usted. Usted que yo. Usted porque yo a quitar la foto del carro ahí iba. Y usted me dijo un montón. Y que quería que la cara le pusiera y que. Ay que. Y así toda mi hija. Y ahí fue donde empezaron a discutir. Antes me dejaba de que usted me hiciera un montón. Ahora. Como ella dijo. Antes dejaba que me volara verga. Pero. Oye no. Eso era antes. Ahora. Soy diferente. Pero como si tu mamá me lo decía. Miran. Volale verga. Ah si la otra vez le pegó un par de varijonazos. Sí. Es cierto. Es la mamá de ella. Aunque. Ande haciendo. O no ande haciendo. Porque fuera de mí. A mí. Me da igual que ella haga lo que haga. Yo creo que le importa mi vida pues Morelia. Es que no es cierto que tu mamá te llegue a traer. Pues que yo no estoy diciendo nada malo. Yo no lo meto en su vida. Es que yo no estoy diciendo nada malo. Es que la ruta no malinterpreta. Está diciendo. Hace pa' acá. Porque me sale un malo hombre que lo lleve el corbata. Yo tengo que llamar a ella. A ponerle los olivos. Para que me den. Es que ella quiere que uno se quede callado. No se va a caer callado. Uno va a hablar lo que ha visto. Porque. No venir. Yo tampoco a decir. Bausas que yo no he visto. Porque yo no. Yo no vivo con ella. Solo miro lo que. Han hecho en la aldea. O lo que se ve. Lo que se ve. Lo que se ve. Lo que han vivido en la aldea. Y no hable. No. Y casos que sos mi madre. Para dejarme callada pues. La trompa la tuya. De coche que tenés. Yo no tengo trompa. Yo tengo boca. No trompa. No hable. No juzgue. Así tu culo. La supusa. Porque. Vení a revisármela. La suya pero es de vaca. De vaca. Todo abierto. Si. De plano que metiste la trompa aquí. La suya. Metí en la mía. Ya. Para que. Andes así. Mejor no digo no. Apestosa también. Apestosa. Pero bien. Que me pediste donde dormir. En mi casa. En mi casa. Pero si quieres. Se lo pago. Oíste la billetura. Que bien. Que están en el pacajendo ya. Se insultan. Si vos. Me embruta. Es que ese día empezó. Porque. Primero ella. Que quería hablar con la Nora. Y de ahí. Hablaron. Burro. Decíle. Yo simplemente le reclamé. Lo que ella había dicho. Que Brian. A mi me da igual. Si fue mi culpa. Ruth. De que si en dado caso. Hubiera venido. Cúmes. Aquí. Cúmes. Estaba necio. Pero se lo llevaron. Ah si. Porque. Hubiera salido bronca. Y adentro. Y yo paso. Y que. Que hubiera grabado. 6 videos. Aquí está el mensaje. No hombre. De veras. Mira. Yo no tengo comunicación. No. Dice. Aquí yo me aleje con él. A mi hubiera dejado. Hubiera echado unos 6 videos. Ahí alegando. A la Ruth. Dice. A la socadita. Le hubiera pegado. Dice. No me dejaron. Dice. Bueno. De plan. En su trampa la iba a meter. Mire. Lo que pasa. Es que aquel. Se malió. Porque. Como usted. En el video. Estaban discutiendo. Con la Nora. Se me va a comportar ya. O que. Así. Agarre. Es una hombre. Porque yo si la voy a pijasear. Yo también. Va. No me quito el cincho. Mire. Está un doble. Yo también. Va. Siempre ha ganado. Más. Todas se me hacen. Se pueden ir. Ajá. Mi huevo. Yo estoy en la calle. A la Nora. Vos mandas en la calle. Se puede ir. Lárgate para adentro. Mándeme. Vos. Yo te mando. Tranquila Nora. Tranquila Nora. Tranquila Nora. Me van a pegar en la cara. Mi chaval. Llámame. Tranquila Nora. Ya no. La pijase para adentro pues. Y si no quiero que pijase. Y si yo te mando. Y si yo te mando. Y si no quiero que pijase para adentro. ¿Ah? ¿Qué caso le voy a hacer? A mí me pegaron los picados. Entonces como en ese caso. Nosotros podemos estar todos aquí. Porque la calle está bien. Por lo menos respetar la vela de tu parada. ¡Respeta usted! Yo no respeto en la calle. ¡Dos! ¡Respeta usted! ¡Vamos! ¡Vamos! Vos. Esta tiene su nombre. No le tolió la mano. ¡Vamos! ¡Vamos! Porque estas en la calle. Aquí estamos en la calle. ¿Y suya en la calle? Ni tuya tampoco. ¿Vas entonces? ¿Por qué no te vas para adelante? Estrele al alcalde y van a ver. Porque están peleando por la calle. Mira toda la gente que están viendo allá. La gente que están viendo. Para que haya vergüenza. ¿Vergüenza debe tener usted? ¿Vergüenza yo? ¿Vergüenza debe tener usted por botar lágrimas de cocodrilo? ¿Qué es eso que está? ¡Vergüenza! 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 Le metió un playstaje. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! La camisa no se mete. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¿No somos el que te está metiendo entonces? ¡Vergüenza! No pelees, muchas me respetan a todos. ¡Vergüenza! No se va a revivir. Y con lo que vaya a ver no le va a quitar nada. Y si le agarras, seguían las dos. Porque se agarra una y la otra le está con vergüenza. ¿No es su culpa? ¿No? Que cuando venía, Ay bebé voy a ir allá al ocultivo. ¡Gracias!